Tira, pasa, pasa como traga ope ¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas Hoy estoy en Tarazona con la bicicleta de ciclocross Hemos venido a correr la antepenúltima prueba de la Copa de Aragón de ciclocross Hace dos días estuve con mis colegas ahí en Paniza, probando la nueva bicicleta Zander, era muy escéptico, estaba muy, muy, muy contento con mi antigua bicicleta Yo pensaba que no se podía mejorar ¿Vale? Y esta en cuanto me la dieron, hostia, lo primero que noté el peso, prácticamente dos kilos más que mi anterior bici Di que la anterior era una bicicleta de competición sin gastar un riñón Ruedas de carbono, manillar de carbono tija de sillín rígida de carbono y esta nueva Zander es manillar todo integrado con los cables por dentro, que eso hace que pese más manillar integrado de carbono con potencia, que también pesa más la tija de sillín telescópica aunque le he puesto una muy ligera, también pesa más entonces la bicicleta, bueno y llevo las ruedas de serie que son de aluminio, unas Mavic, unas Crossmax que también pesan más, entonces la primera impresión es, hostias dos kilos más, madre de dios para mover dos kilos iba un poco reticente y luego también la flexión del amortiguador trasero me daba la sensación de que perdía mucha pedalada pero cuando la he probado oye, me ha cambiado la forma de pensar el amortiguador trasero aunque flexe bastante se adapta muy bien, muy bien al terreno entonces voy subiendo con tierra suelta y se va adaptando a toda la subida no me desliza la rueda cuando quiero le doy al botón bloqueo y es como si fuera una bicicleta completamente rígida no pierde nada de pedaleo y luego lo del peso pues desde luego sí que se nota cuando te la tienes que subir a los riñones y subir una cuesta muy empinada pero bajando es una puñetera máquina cuando te equivoques en algún sitio ¡Fueba! iba encantado todo el rato diciendo ¿pero esto qué es? esto es una maravilla pasé de tener anteriormente una RockShox de 100 de recorrido a la Fox de 100 de recorrido y la Fox me pareció mucho más rígida y mucho más tragona y que podía tirarme por cualquier lado que la Fox hacía su función pero es que la SID de 120 le da 3 vueltas a la Fox de 100 esto es una pasada pensaba que iba a echar de menos la Fox pero no la iba a echar de menos no la nueva SID de barras de 35 más rígida más tragona te da mucha más seguridad ¡ay! ¡qué pasada! pero es que te tiras por donde te sale de los cojones si te da igual que haya piedras que no la bicicleta desde luego al ser mucho más rígida todo en su conjunto también te da mucha más seguridad y los neumáticos que llevaba el otro día los de bicicleta de serie los Barzo de 225 te dan mucha seguridad ¡guau! ¡salvaje! ¡guau! ¡brutal! ¡tú! bajé las sendas encantado la tija de sillín me cago en... me jode reconocerlo estoy muy descontento muy descontento esto baja demasiado bien me cago en la leche de los 120 eh diferencia, eh ¡hostia! me jode reconocerlo yo era de los que decía la tija de sillín no vale para nada la tija de pija ¡eso no vale para nada! no vale para nada y un huevo sí que vale, sí esto es muy calesado, eh esto... ¿qué tal va la URC nueva? no sube no sube me pasa igual que con la otra igual que con la anterior igual que con toda no suben, tú bajar, bajar muy bien pero subir no suben ¿qué tal? Fernando me ha jodido la toma ¿qué tal esos 120? ¿cómo van? últimamente me estoy comiendo mucho mis palabras a partir de ahora pues eso neumático gordo manillar ancho tija de sillín telescópica el old school pues ha pasado de moda lo siguiente eléctrica y 140 de recorrido digo, 160 muy contento con la Thunder ya estoy... no quería preparar el calendario para este 2023 pero ya me están empezando a picar que se apunta hasta esta carrera apunta hasta esta otra entonces ya tenemos 4 o 5 que van a ser fijas y estoy ahí pendiente en alguna by race alguna yo que sé Cataluña by race Rioja by race Asturias by race no sé alguna de esas tendré que hacer vamos a estar al principio de año un poquitín más flojetes pero luego yo supongo que de mitad de año en adelante volvemos a las carreras a tope de todas maneras no voy a dejar de ir a las carreras de aquí de al lado de Aragón las de un día las que vas haces la carrera y vuelves esas son fijas vamos a ver cómo están los chavales aquí en el ciclocross ahí va ¿cómo? más más seguro que la otra bastante, bastante más sí y lo dicho es el primer día una vez que te haces a los neumáticos a las ruedas a la geometría o sea la otra me costó 6 meses adaptarme a la geometría la otra tenía la horquilla muy muy lanzada y se cogía las curvas raras y me costó mucho mucho adaptarme y sin embargo con esto ya enseguida vamos porque estás adelante que si no te pasas por encima mito ¿vale? no te pasas por encima